Nos conocemos desde hace tanto tiempo Y en el pasado juntos estamos en los momentos Parece que ese es nuestro mejor argumento Marcelo y ustedes siempre llevaron por dentro Doblamos mucho pero sin tener talento Lo importante es meterle sentimiento Nada nos pagan pero ese es otro cuento Nos gusta el reggae pero es un poco lento Una revuelta siempre para por las cabies Los sindicatos y los derechos laborales La resistencia lucha por los animales Desde igualdad ha hecho otros problemas sociales Cáscate a la gente por las cabies Oye porque todos somos iguales Dos disparos en el callejón se escucha un grito Y todos salen a correr Cáscate a la gente por las cabies Oye porque todos somos iguales Tu voz fuera mi corazón cuando escucho a esta estúpida canción Siguen disparos en la séptima avenida Desde los pies están haciendo una barrida Nadie llegó ni siquiera a la policía Para el reporte con un grupo de policía ¡Gracias! ¡Gracias!